El madero trae A esto se dedica mi esposo Vamos a ver que es lo que va a hacer Esta es otra maquina para lo que anda haciendo ¡No, madruna! Ahí sale un perrito Vamos para acá o para acá Oh my God No, no es buena Don Girl No veo que es lo que es Mira 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 la gente había visto hacerle deslaba vamos a pagar ok ok ay 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 que quere su puu no 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 mira wow mira wow 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 yo digo que se paga mucha huevas ya lo veo entonces yo voy para allá ¿cómo hace todo? —¿todo? —sí va a hacer todo ese miro es donde allá —sí se me va a calentar este costero era bien entendido mira como quedaron las nueces aquí está el perro Va haciendo los surcos, hace el proyecto. Así se ganan los dólares aquí en el norte. Pero aquí luego va a pasar una máquina levantando toda esta mesa. Mañana entra, nos la pusieron. Más en el fondo, como se oye el ruido de la luz cuando cae. No, no, no... No, no... ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! Yo creo que va a ser dos, cuatro, seis, ocho, unos diez trucos para allá. ¿Puedo hacer ahora? Sí, sí, sí. Así quedan las nueces. Camina para allá. Aquí andamos con decidir. ¿Qué? 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 Mira. No las pises. Camina del ladito. Guau, es impresionante cómo quedan las nueces en el suelo. Cómo caen. Yo he venido a juntar, pero nomás está una aquí, una por allá, otra por allá. ¿Es mucho? Pero si juntáramos así, guau. Son muchísimas. Y ya miramos cómo sacuden los árboles. Una nueva experiencia para mí, porque nunca había mirado cómo los sacuden. Ya va. A ver, voy para allá. Ya vente, ya vámonos para la troca. Así se trabaja la nuez. ¿Que? Gracias por ver el video